Pues vamos a continuar con nuestro programa y el comité organizador ha propuesto la realización de una mesa redonda que la titulamos Lineamientos PRIDE, Oportunidades para el Técnico Académico. Y como bien lo señalabas, doctora Quesada, nos va a acompañar en esta ocasión la doctora Irene Sánchez Gallien y el maestro Israel Durán Martínez, a quien ahorita en un momento más vamos a presentar. Quisiera nada más exponer por qué el motivo de esta mesa redonda. Y como verán durante la charla, se van a tocar temas muy importantes para lo que es los estímulos y que se otorgan al trabajo académico que realizan los técnicos académicos. Recordamos el día de ayer que nuestra presentación que tuvo el doctor Gerardo Sánchez Ambriz nos hablaba del talento académico. Para los que estuvieron presentes en ella, nos hacía el señalamiento de la participación tan importante en el desarrollo de investigación y de la academia, de la docencia, del técnico académico. Somos parte del personal académico de tiempo completo, junto con el investigador, junto con la categoría de profesor de carrera. Nos encargamos en general del desarrollo de actividades de investigación, de docencia y de servicios. Y en este sentido, nuestro trabajo es estimulado a través de un programa que se le llama PRIDE, Programa de Estímulos al Desempeño del Personal de Tiempo Completo. Muy bien, pues vamos a continuar. La doctora Irene, muchas gracias doctora que nos acompañas. Voy a leer una breve semblanza de nuestros dos expositores. En este caso, la doctora Irene, ella es licenciada y tiene maestría y doctorado en la Facultad de Ciencias en el área de Ecología del Suelo. Ella ha estado trabajando en la ecología vegetal, la ecología de hongos microrisógenos, arbusculares y ecología de la interrelación entre las partes hipogia e epigia de los ecosistemas. Ha estado trabajando en el Bosque Tropical Parenifolio, en los Tustlas Veracruz, en el Bosque Templado, en Tlaxcala y el Matoral Jerófilo, en la zona del Pedregal de San Ángel de la Ciudad de México. Actualmente ella es técnico académico, titular C, de tiempo completo y trabaja en el Laboratorio de Ecología del Suelo en la Facultad de Ciencias. Asimismo también es profesora de asignatura B en la Facultad de Ciencias en la materia de Ecología 1. Ella ha sido miembro de la Comisión Especial del Consejo Universitario para la Organización del Congreso Universitario, representante de los Técnicos Académicos de Facultades del 2004 al 2008. Fue consejera técnica propietaria en la Facultad de Ciencias, representando a los técnicos académicos de 2016 a 2018. Durante este periodo intervino en la propuesta de técnicos académicos para las modificaciones a los lineamientos del PRI de técnicos académicos. También participó en la elaboración del nuevo plan de estudios de la carrera de Biología en Facultad de Ciencias y está trabajando a la par de académicos y alumnos en el desarrollo de nuevas políticas hacia una facultad libre de violencia de género y con mayor equidad. Ha participado en la dirección de tesis de licenciatura, ha producido artículos en revistas, libros y capítulos de libros, tanto nacionales como internacionales, y así como en la revisión de tesis de licenciatura y de maestría. Bienvenida, doctora Irene. Es un gusto tenerte aquí en nuestra facultad. Gracias, Gustavo. En el caso del maestro Israel Durán Martínez, él es ingeniero en computación egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM en el año del 2004. Es maestro en informática administrativa en el año 2016, egresado del posgrado de contaduría y administración de la UNAM. Es técnico académico de tiempo completo, titular B, PRI de C, en la Dirección General de Bibliotecas desde el año 2005 en la Biblioteca Digital de la UNAM. Y es responsable actualmente de la Secretaría Técnica de Informática y Telecomunicaciones de la Subdirección de Informática de la Dirección General de Bibliotecas desde el 2016. Es parte de la plantilla de académicos de la DGB que participa en los programas de movilidad académica con las universidades del interior de la república, impartiéndoles los cursos de preservación digital y biblioteca digital. Él ha estado trabajando y es área de su interés las tecnologías de la información aplicadas en bibliotecas universitarias. Asimismo, en el análisis, desarrollo e implementación de sistemas con software libre para bibliotecas universitarias, en la preservación digital y en la administración y gestión de proyectos enfocados a la automatización de procesos en bibliotecas universitarias. Muy bien. Entonces, la mecánica va a ser la siguiente. Vamos a darle la palabra a la doctora Irene para que nos dé unas respuestas a un guión que hicimos previamente para dar respuesta a unas preguntas que ahorita les voy a hacer. Déjenme compartir nada más la pantalla. Y a la doctora Irene le hacíamos las siguientes preguntas, que es la que nos va a dar respuesta a través de su presentación. Iniciaríamos, ¿qué es el programa PRIDE? O sea, ¿qué es? ¿Cuándo inicia? Y si ha tenido modificaciones en particular las que aparecieron publicadas en el 2019. Adelante, doctora. Ok, gracias, Gustavo. Entonces, te voy diciendo y tú le vas pasando. Con gusto. Aquí lo paso. Ok. Entonces, bueno, como les pongo ahí, lo que es PRIDE es el programa de primas al desempeño del personal académico de tiempo completo. Y como justo, la siguiente, por favor. Como justo enfatizó Gustavo, tenemos que estar bien conscientes que los técnicos académicos estamos dentro de ese personal de tiempo completo, ¿no? Hay veces en que nos manejan otra información. ¿Qué es? O sea, este programa surgió con el fin de, pues, promover, fortalecer, estimular al personal de tiempo completo en las diferentes figuras que existen, con el fin de elevar su productividad y premiar sus buenas actividades, ¿no? La gran mayoría de ellas. Sin embargo, quisiera acotar aquí que mucho tiene que ver con que en esa época, que fue a inicios de 1996, había ya muchas presiones en el sentido de la, del nivel de salario que teníamos, ¿no? Y entonces, surgió también como una necesidad para compensar ese salario. Y eso es algo muy importante que tenemos que tener todos en cuenta. O sea, el PRI de ahorita representa una proporción elevada del ingreso que nosotros estamos percibiendo como personal de tiempo completo. Y en un momento dado, modificaciones sobre el PRI de son muy sensibles, ¿no? A todo lo que implica la academia y, pues, el estatus de vida que podemos tener, ¿no? Entonces, ya no es un estímulo. A lo que voy sobre todo con esto es que ya no es un estímulo, ¿ok? Es una parte muy importante de nuestro salario. Inició, como les comenté, en 1996, ¿no? Y si ustedes revisan los lineamientos de ese momento, de ese primer momento, lo que era claro es que en realidad todos los que elaboraron los lineamientos no tenían mucha idea de lo que hacía un técnico académico, ¿no? Entonces, pasa a la siguiente, porfis. En principio, ¿cómo estamos ahorita los técnicos académicos? Si se dan cuenta, en la parte superior tenemos el total de miembros del personal de carrera, que somos 13,000, más o menos, un poquito más de 13,000. Y dentro de eso, los técnicos académicos somos alrededor del 40%, o sea, 4,557, ¿no? Entonces, como de la información más actualizada que tenemos. Y si se dan cuenta, está abajito ahí en chiquito, pero dice, el personal de carrera está conformado por las figuras de profesor de carrera, investigador y técnico académico. Y se los enfatizo mucho porque hay muchos técnicos académicos que no se sienten así, ¿ok? Que no son personal de carrera. Y eso es muy importante y esto viene de una página oficial. La que viene, por favor. Si se dan cuenta, la mayoría de los técnicos académicos estamos repartidos en asociados, A, B y C, y titulares A, B y C. Y esto, con el tiempo ha cambiado. Hace dos años, los asociados, sobre todo entre B y C, eran mucho menos que lo que ahorita está. Y los titulares, titulares C, por ejemplo, era mucho menor. Entonces, vamos avanzando. Pero lo ideal, lo que queremos en un momento dado, pues muchos de los técnicos académicos que hemos estado de representantes de las diferentes entidades, es que eso suba hacia los titulares, ¿no? O sea, que no se queden en ese asociado, por n circunstancias. ¿La que viene? Bueno, del lado izquierdo les estoy poniendo un cuadro. Es un cuadro comparativo que hace varios años la maestra en ciencias, Imelda Velázquez Montes, realizó. Nosotros estuvimos colaborando con eso. Entonces, por eso me siento con un poco la libertad de presentárselos. Porque al final de cuentas era una primera propuesta de ella. Y nosotros la fuimos complementando, ¿no? Del lado izquierdo tenemos lo que es, cómo eran los lineamientos del PRIDE de 1996. Y actualmente les estoy poniendo, ahí dice 5 de mayo de 2017, porque esa fue la propuesta que nosotros hicimos. Y de hecho, si ustedes revisan los lineamientos actuales del 2019, prácticamente son los mismos, ¿no? Dos cosas. Una cosa son los lineamientos, ¿no? Que son los parámetros con los que las comisiones de PRIDE van evaluándonos. Y otra es la convocatoria, ¿ok? La convocatoria no pudimos tocarla, ¿no? Cuando hicimos esta presentación de los lineamientos. Pero los lineamientos sí fueron ampliamente negociados. Y la verdad es que ahí tengo que admitir que el doctor Carlos Arámburo estuvo en muy buena lead para poder entender muchos de los argumentos que nosotros estamos presentando. En términos de que los lineamientos del 96 estaban dejando afuera muchas funciones y muchas, a muchas personas que no tenían prácticamente acceso al PRIDE y solamente había como ciertas consideraciones a, bueno, está bien, está trabajando, denle el A, el A, ¿no? Entonces, en principio, la definición que tenían los lineamientos del 96 es muy espueta, ¿no? Y mucho se refería a lo que está en el EPA, que se refiere a que hacemos actividades especializadas. Es lo único. Mientras que si ustedes revisan la actual, estamos haciendo una definición mucho más incluyente. Al final se las presento nada más para que la tengamos como viva, ¿no? Y por otro lado, algo muy importante que era un argumento para la modificación, porque ya había habido modificaciones para profesores de carrera e investigadores, entonces era que esta convocatoria, estos lineamientos tenían más de 22 años funcionando y que sí era muy importante porque además la UNAM en el 96, con respecto a técnicos académicos, era bastante diferente a la UNAM en 2017, ¿no? Entonces, en los lineamientos del 96 tenemos una descripción muy vaga de cuáles son las tareas que tiene que llevar a cabo el técnico académico, pero sí le hacían mucho énfasis al informe de trabajo con documentos probatorios. Lo cual no ha cambiado mucho en el sentido de que sí tenemos que ir sobre el informe de trabajo, tenemos que presentarlo, pero ahí además se reconoce la formación, superación y actualización académica. Y eso, prácticamente los lineamientos, no importaba si tomabas cursos de actualización, si te ibas a una estancia, cualquier cosa, eso básicamente era, no, no es trabajo de técnico académico, entonces no se te consideraba, ¿no? En este caso se promovía en ese sentido. Y la otra era la forma en que estaban constituidas las comisiones de PRIDE, ¿no? Las comisiones de PRIDE estaban constituidas exclusivamente por profesores de carrera y por investigadores. Entonces, la sensibilidad que hay al trabajo del técnico académico, aunque haya profesores de carrera muy sensibles, la verdad es que eso sí lo tengo que aceptar, también hay profesores de carrera e investigadores que son muy claros en el sentido de que el técnico académico es el chalán. Entonces, esa conformación de las comisiones no nos beneficiaba y entonces nosotros propusimos que hubiese al menos un técnico académico y al menos eso sí lo logramos. La siguiente, por favor. Rápidamente, aquí es un punto súper, o sea, muy crucial. En el 96 estaba, se solicitaba que hubiera una opinión de los jefes y de los usuarios. Y ahí había un problema porque varios de los técnicos académicos, su jefe se entendía como el director, sobre todo los que trabajaban en institutos. En las facultades es un poco más relajado, entonces generalmente es el coordinador del departamento o el profesor de carrera directo, que es la cabeza del grupo de trabajo. Y ahí la cosa es que además esa evaluación no era necesariamente conocida por el técnico académico. Entonces, las comisiones lo primero que iban era revisar esa opinión y en función de eso podían evaluar qué tanto te podían, veían tu otra parte del currículum. Ahora lo que se ha solicitado y entiendo que se ha mantenido es que sí se tome en cuenta en un momento dado, pero que primero es pública para el técnico académico, o sea, el técnico académico puede responder a esa opinión por un lado. Y por otro lado, ya las comisiones se supone, deben ser más sensibles a que lo más importante es todos los documentos probatorios, el informe de trabajo y el plan de trabajo que desarrolla, ¿no? Toda la parte de, se reconocen, o sea, se tomaban en el 96, eran reconocimientos explícitos. Entonces, si uno no tenía un reconocimiento explícito de lo que hiciste, ya muchos de nosotros como técnicos académicos podemos ayudar, apoyar a los estudiantes y muchas veces, la verdad es muy triste, pero muchos de los estudiantes no nos ponen en los agradecimientos de sus tesis y, sin embargo, sí hicimos el trabajo. O sea, no fuimos reconocidos, pero eso no significa que no hicimos el trabajo, ¿no? Entonces, en el 96 estaba muy claro que tenías que presentar reconocimientos explícitos y, por otro lado, de alguna forma, me daba la posibilidad de que te tomaran en cuenta ser coautor de artículos o de capítulos de libro, libro, etcétera. Mucho lo dejaban al libre albedrío de la comisión. Entonces, dependiendo de algunas comisiones, sí podían considerarte, ah, sí, mira, está como, tiene artículos, forma parte de un proyecto, o presentó un proyecto, como es el PAPIME, ¿no? Que tenemos oportunidad de hacerlo. Ha habido presiones, ahora ya podemos ser corresponsables en proyectos PAPI, ¿no? Entonces, eso ha ayudado como a esclarecer mucho más cómo dónde estamos, ¿no? La siguiente, para que ya no me tarde mucho. Una cosa bien interesante es que en el nivel, o sea, en el PRI de los lineamientos del 96, no estaba explícito nada de lo que era el PRI de B. O sea, la cosa era, describían A, describían C, y se entendía que el B quedaba en medio, ¿no? Y ahora, pues nosotros sí hemos hecho, hicimos mucho énfasis en que se reconocieran todos esos niveles, y entonces tenemos A suficiente, satisfactorio para el B, sobresaliente el C y excepcional el D. Entiendo que puede sentirse muy cualitativo, pero aquí la idea es que no entráramos en números. También dejar un poco de libertad a la comisión que evaluara de qué se estaba tratando, pero no tan libre. O sea, tenía que ver los informes, o sea, tiene que ver los informes de trabajo y los planes de trabajo del técnico académico y en función de eso evaluar, no de la carta del jefe inmediato, ¿ok? Los niveles del, o sea, lo que fue el PRI de B, tratamos de mantenerlo igual, en términos de excepcional, y cada comisión debe evaluar un poco más, pero es como hacia el interior. Ustedes se dan, ustedes por ejemplo, yo me acuerdo que me platicaba Gustavo que la FES tiene tres comisiones, ¿no? De PRI, si mal no recuerdo. Entonces estamos en Humanidades, están en las de físico-matemáticos y están en Biológicas. La Facultad de Ciencias tenemos las dos, ¿ok? Entonces esa comisión tiene una visión muy clara de cómo están los técnicos académicos, ¿ok? En principio es lo que esperaríamos. Y afortunadamente el ingreso del técnico académico puede balancear un poquito más las cosas. La siguiente, ya casi acabamos para no aburrirlos. Aquí lo importante sobre todo es la parte de que si no se promovían los auxiliares y los asociados quedaban fuera en los cinco años. Eso no pudimos tocarlo porque hicimos la solicitud y pedimos que se eliminara eso y hablamos y argumentamos en el sentido que muchas veces la promoción del técnico académico está muy ligada hacia el desarrollo del grupo de trabajo en el que está. Y muchas veces eso no se refleja en una posibilidad de promoción. Sin embargo, bueno, se mantuvo en la convocatoria. No está en los lineamientos, ¿no? Pero sí está en la convocatoria y de gapa ahí sí nos golpea un poco. Luego, toda la parte de los programas institucionales, en realidad solamente era como muy claro que el nivel C era el que tenía eso. El A y B, pues, no se les consideraba. En este caso, todo se ha ampliado. Si hay nivel B y está participando institucionalmente, se le cuenta. Nivel A, igual, ¿no? Entonces, es más amplio. Y la siguiente, creo que sería... Ah, algo que no debo olvidar en lo absoluto, todas estas personas, la mayoría se repiten en las diferentes... En la diferente historia de cómo se hicieron los cambios de los lineamientos. Quisiera... O sea, fuimos un grupo de técnicos académicos que estuvimos impulsando y trabajando mucho. Y todo en realidad empezó porque en los CAFMI, es decir, en los consejos académicos del área de física, matemáticas e ingeniería, se presentó, se habló de que ya se estaba formando una comisión para cambiar los lineamientos de los técnicos académicos. Nunca hubo una invitación abierta a que los técnicos académicos participáramos. Entonces, los representantes de CAFMI hablaron y dijeron, no, tenemos que movilizarnos y entonces nos reunimos. Afortunadamente, estuvimos trabajando bien duro. Para el 7 de septiembre, si se dan cuenta, aquí hay una serie mayor de técnicos académicos. Ahí es donde el 3 de mayo les entregamos una propuesta de lineamientos. El 7 de septiembre les recordamos que habíamos entregado. Ahí están también sus compañeras de la FESCU y Cuautitlán, que muy movidas en ese momento, la verdad es que muy chambeadoras, venían desde Cuautitlán hasta CEU, para que se den una idea. Y el 7 de marzo de 2018 volvimos a insistir que ya habíamos mandado eso. De verdad, fue una labor titánica para que al menos nos convocaran, ¿no? Entonces, que eso fue lo que ocurrió. Entonces, la siguiente. Ya para el 27 de abril de 2018, pedimos, o sea, sí nos convocaron más o menos para esas fechas. Nos dijeron, bueno, ya los revisamos. Esta es nuestra contrapropuesta. Muchas de las cosas que de GAPA tenía habían cambiado de los lineamientos del 96. Sí eran de nuestros lineamientos, pero una de las cosas que sí nos hizo así como mucho dudar era la situación de todo el tiempo aparecía la palabra apoyo, ¿no? ¿Qué apoyo acá? Apoyo acá. Y entonces, los compañeros, ya para estas fechas, ya pudimos reunirnos con otros compañeros más de humanidades porque se dan cuenta mucho era de biológicas y de física y matemáticas. Y entonces, ya varios de los compañeros de humanidades, sociología, se ingresaron elaboramos, tomamos el documento de la de GAPA, hicimos una contrapropuesta, ¿no? Que no era trabajarle muchísimo. Evidentemente, cambiamos lo de los cinco años, cambiamos, no nos hicieron caso en eso. Y para junio de 2018 fue cuando ya presentamos la última propuesta que hasta donde entiendo es básicamente la misma que se está manejando ahora para los lineamientos. Y finalmente, bueno, y la última, pues los invito a que revisen cada uno, o sea, lean cuidadosamente porque tratamos de que todos los técnicos académicos quedaran representados de alguna forma. No significa que todos tenemos que cubrir eso, es al revés. Significa que lo que ustedes cubren tiene que estar ahí contemplado, de tal forma que las comisiones depriden, no digan a estructura académica, no, no, Si ustedes tienen actividades de divulgación, extensión y difusión, se les tiene que tomar en cuenta. Si tienen actividades de investigación, se les tiene que tomar en cuenta. está muy desglosado porque también por ahí les comento, o sea, dentro de la figura de los técnicos académicos, tenemos desde gente que son choferes, que están en la cocina, que son jardineros y que ponen bollas, hasta, en el mar, hasta gente que tiene estudiantes de maestría y de doctorado que forman parte del SNI, ¿no? Entonces, claramente tienen un perfil de investigador y logramos que se reconociera que existen cuatro funciones en las que podemos hacer incidencia y no nada más pedir reconocimientos explícitos, ¿ok? Entonces, yo entiendo, si se dan cuenta, esto es 2019, entonces nosotros tenemos que estar trabajando, si ustedes detectan cosas, es importante reunirse, hablar con sus representantes, volver a mandar cartas, o sea, la cosa es ir presionando, ¿no? Entonces, aquí lo importante, el objetivo principal que teníamos es que se reconociera la multiplicidad de funciones y no nada más que nos vieran como una figura homogénea, como muchos de los profesores de carrera y de investigadores y en consecuencia se tomara en cuenta toda esa laboración ajá. creo que sería muy bien, muy bien, muy bien. Nos das el preámbulo para compartir la pantalla con su presentación de Israel que viene de la mano con lo que tú nos estás planteando. ¿qué oportunidades tenemos, maestro Israel, de someternos a evaluación del PRIVE? Y esto tiene que ver con la importancia de reportar la evidencia de todas nuestras actividades y por qué y por qué poner atención en la presentación del plan de trabajo anual y el reporte de actividades que son dos elementos que están en la mesa de evaluación. Claro que sí. Muchas gracias, doctor. primeramente un agradecimiento profundo a la FESCO Autitlán que siempre nos ha recibido de una manera muy grata. A ti y a José Luis Garza que siempre están en contacto y a todo el comité organizador, muchas gracias. Y a la doctora Irene que obviamente como bien mencionas nos ha abierto el panorama y el contexto para conocer de una manera diferente con documentos probatorios como bien explica la doctora de dónde viene toda esta explicación de los lineamientos. Son temas que en ocasiones los técnicos académicos no tenemos la oportunidad de sentarnos a revisar. Deberíamos estar enterados de por qué lineamientos estamos regidos en nuestra universidad, cómo está el contexto de nuestros consejos académicos y de nuestras dependencias porque cabe mencionar que la UNAM es un mundo. Dentro de ese mundo hay diferentes contextos. ahorita escuchaba consejos técnicos en diferentes entidades y concuerdo mucho con esta situación de que en cada dependencia surgen diferentes situaciones y es oportuno como bien dice la doctora Irene acercarnos y escribir aunque parezca un trabajo complicado y burocrático pero si no hacemos esa labor de preguntar y de pedir explicaciones en ocasiones los consejos técnicos no pueden tampoco hacer todo entonces bajo este contexto y esta situación de la universidad y cómo estamos regidos todos los académicos vamos a contestar estas preguntas primero que nada yo tengo que decir que yo trabajo en la dirección general de bibliotecas como bien mencionó el doctor tengo 15 años trabajando ahí y voy a ir haciendo contestando estas preguntas respondiendo estas preguntas haciendo analogía cómo fue mi entrada a la UNAM que generalmente todos entramos como desconcertados puede ser que vengamos de una contratación de honorarios que generalmente ocurre así porque sabemos que la universidad el abrir plazas y el abrir lugares laborales no es tan dinámico como en otros lugares por lo cual podemos estar un tiempo de honorarios después adquirir la plaza pero cuando entramos ya al mundo académico cuando ya somos técnicos académicos entramos como con una venda en los ojos tenemos obviamente a nuestro representante académico tenemos a la secretaría académica y nos vamos enterando poco a poco de que son los canales adecuados y también tal vez el medio más común son los compañeros nuestros compañeros técnicos académicos que nos dicen oye ya te promocionaste oye ya hiciste tu informe anual oye ya lo redactaste de cierta manera oye el pride oye las promociones y uno va enterándose y va empapándose de este lenguaje que también es muy particular y que siempre será muy bueno entenderlo porque es bueno entrar con esta información a la UNAM pues porque queramos o no conocemos las reglas de operación de cómo podemos obtener entre todas estas ventajas pues obviamente una estabilidad económica que todos sabemos las ventajas de estar en la universidad de estar en una estar involucrados en los sindicatos y ser parte de la plantilla de técnicos académicos uno lo va entendiendo conforme va pasando el tiempo y realmente las ventajas van en aumento pero para jugar este juego por así decirlo yo tuve un técnico académico a mi cargo que me decía oye Israel pero es que yo hago trabajo especializado nosotros hacemos mucha parte de tecnología en DGB módulo OJS aplicaciones móviles casi todos son ingenieros o tienen esa especialidad en ingeniería o en sistemas me decía oye es que aquí yo gano muy poco yo soy yo tengo trabajo especializado yo desarrollo nadie te puede desarrollar estas cosas o pocas personas haciendo un subconjunto pues pocas personas desarrollan o tienen ese nivel de conocimientos y me decía es que yo aquí no me puedo mover tan rápido no puedo como escalar como en una empresa privada claro pues porque las reglas son diferentes el contexto cambia aparte estamos en un contexto público conocer estas reglas nos va a permitir escalar de una mejor manera en este escalafón de los niveles A, B y C hasta llegar como bien dice la doctora esperemos que a un nivel de titular A, B o C el incremento que muestra las cifras que muestra la doctora en los incrementos de las cifras para mí es revelador y eso quiere decir que seguramente hay mayor conciencia del trabajo que debemos de hacer los técnicos académicos en las diversas áreas para poder tener un impacto positivo dentro de la universidad y con ello tener un un este un una evaluación mucho más alta y obviamente aspirar a otro tipo de nivel académico el sustento está clarísimo ¿no? el realmente este sustento es un proceso de evaluación que debe de ser objetivo integral riguroso equitativo e imparcial por eso todas estas modificaciones que tienden un poco a la parte cualitativa sin perder de vista la parte cuantitativa que también es súper importante en administración decimos una cosa lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se mejora y también en administración hablando del proceso administrativo tenemos una parte muy importante que es la planificación que tiene que ver con toda esta explicación de cuáles son los beneficios y bondades de hacer todo lo necesario para tener un buen escalafón en el PRI la siguiente por favor las oportunidades bueno ya las hemos platicado un poco nos va a permitir saber jugar con estas reglas de una manera clara no solamente eso obviamente tal vez todos vemos esta estabilidad económica pero no hay que olvidar que la universidad no solamente el fin de la universidad no es económico ni siquiera es una empresa somos una organización en donde buscamos un fin diferente nosotros obviamente nos vemos recompensados a través de esta este trato bilateral con la UNAM estamos recompensados por medio de un sueldo pero más allá de eso también existe toda esta parte de la figura del técnico académico obviamente las oportunidades en desarrollo profesional y académico son inmensas podemos hacer colaboraciones con otras instituciones o deberíamos podemos colaborar con otros con otro equipo de académicos en otras instituciones o en otros países para desarrollar proyectos que van relacionados a mejorar la calidad de los procesos en las universidades todo lo que hay todas las temáticas tan enormes que existen de colaboración obviamente existe una difusión del trabajo podemos salir como académicos o sea yo tengo 40 días digamoslo así de licencia para dictar cursos conferencias en ocasiones las dependencias también tienen partidas para apoyar a los técnicos académicos a que vayan a otros países a dictar ponencias a escucharlas a dictar y a exponer todo lo que se hace de innovación y desarrollo y de ciencia en la UNAM por lo tanto las oportunidades para mí de hecho me emociona porque trabajar en la UNAM es realmente un privilegio quitándonos la venda de la burocracia quitándonos este estigma como bien dijo la doctora de que los técnicos académicos somos chalanes somos como cualquier profesional pero debemos de nosotros mismos cambiar el paradigma para poder aprovechar todas estas oportunidades que nos está ofreciendo la universidad y estos estímulos que ya la verdad ya no nos vemos económicamente hablando ya no nos vemos sin ellos o sea es ya una liga que a nadie le gustaría perder y que realmente hay que tener mucho cuidado yo tengo la oportunidad ahorita de ser la cabeza de un departamento en DGB y me doy cuenta que también nosotros como jefes es muy importante que impulsemos a nuestros técnicos académicos a hacer más no a que yo le llamo el lado oscuro de la UNAM ese hoyo negro que nos absorbe a no hacer nada o a ser más burócratas que otra cosa hay que jalarlos hacia el lado A al lado bueno al lado de oportunidad como ustedes lo ven reflejado en pantalla lo cual abre un panorama grandioso la siguiente porfa gusto que debemos de reportar para que la UNAM diga ah ok Israel es un buen técnico académico porque no solamente hace lo que hace sino también da clase da cursos etcétera bueno pues tener las evidencias y los probatorios como bien nos dice ¿por qué? pues por muchas situaciones porque obviamente es necesario probar con algo que estamos preparándonos académicamente y que participamos en eventos como este ¿no? de calidad académicos universitarios etcétera ¿qué evidencias? cualquier tipo de evidencia nosotros reportamos inclusive las publicaciones de los sitios web que generamos nosotros como ingenieros por ejemplo hacemos muchas plataformas en módulo muchos sitios web muchos catálogos etcétera todos esos dominios que van surgiendo y que van siendo información y conocimiento se reporta se reporta dentro de los informes académicos también obviamente si editas una ponencia un curso te deben de dar un papel en donde se demuestre cuántas horas qué fecha en dónde quienes participaron qué institución o qué instituciones nosotros yo hago mucho énfasis en que todos los procesos internos de las áreas chequen esto porque hay una gran oportunidad de trabajo aquí todos esos procesos pueden ser escritos pueden ser mejorados pueden ser llevados inclusive a otro nivel hay una gran cantidad de trabajo que no está realizado y todo esto puede verse reflejado en los informes técnicos en los informes internos que todos nosotros generamos sin olvidar los papers artículos de divulgación de la ciencia de la ciencia reportes y obviamente los grados académicos que son indispensables para subir de categoría un amigo un compañero precisamente cuando yo entré a DGB me decía es que Israel tienes tú una asociada creo que entré con asociado C sí y yo pues entré como disperso yo entré a trabajar no me ocupaba yo del PRI de estas cuestiones pues pasaron cinco o seis años no me di cuenta o perdí de vista que me debía de promocionar perdí de vista que necesitaba cursos perdí de vista todo lo que ven en pantalla sí lo hice lo logré hacer porque bueno ahorita ya tengo el titular B quiero el titular C por eso estoy estudiando el doctorado y a eso voy el no estudiar nos va a perjudicar fuertemente en el bolsillo este amigo me decía Israel ponte a pensar que si ya pasaron cinco años de que te debiste haber promocionado ya perdiste cinco años si mensualmente una promoción representa más o menos tres mil pesos aunque no es mucho tres mil pesos por diez meses son treinta mil pesos por cinco años son doscientos mil pesos ya nos pudimos haber comprado un auto nuevo por ejemplo sin hacer nada la misma UNAM nos da permiso de salir si tenemos clase de maestría doctorado de recortar las horas de academia hacer movimientos para que estudiemos al final los lineamientos están pensados para que nosotros nos motivemos pero nos motivamos a través del estudio y de la academia y de generar más no de obtener más ¿vale? siguiente y creo que son de las últimas estos probatorios los que les decía puse algunos ejemplos aunque son vastos cuando uno obtiene un grado académico la misma dependencia en mi caso me mandó dos oficios en donde me decía para obtener la maestría necesitas el título de maestro para obtener el titular B perdón necesitas el título de maestro y para obtener el titular C necesitas el título de doctor ya son muy específicos y eso es muy bueno no dejar a la deriva algunas cosas que en ocasiones uno no entiende o palabras que no me indican y que no se ven reflejados precisamente en un indicador este es un ejemplo de un documento nosotros al año yo de hecho vigilo bueno porque yo estoy consciente de eso vigilo cuántos cursos toman cada uno de los académicos que participan en el equipo estoy planteando yo un rango de 5 a 6 cursos anuales mínimo lo mismo en cuanto a escritura de documentos yo estoy planteando mínimo al año unos 3 documentos de unas 10 15 páginas en promedio que representan un conocimiento para la UNAM y para el área propia obviamente y cuando llega el otro jefe no está desinformado de todo lo que hacemos y de cuánto hay que hacer todavía o sea todo se escribe es un ganar-ganar yo genero una base de conocimiento un gestor de información y conocimiento para el área ellos ganan porque ven reflejados esos informes que tienen ya mínimo 5 cursos 2, 3 reportes internos que también suman como escritura tal vez no como formal como un paper en una revista indexada con factor de impacto pero sigue sumando a esta preparación y a este desarrollo académico de cada uno de nosotros ya nada más para terminar este plan de trabajo que aquí viene la parte de planificación que también yo siento que es un trabajo que va en las dos direcciones en la dirección la obligación del jefe de plantear buenos programas buenos checklists de desarrollo académico con lo que ya hace el académico tendiendo a un desarrollo o sea aún más y también si el técnico académico ve que sus actividades son bajas que no son de impacto que no tiende a estos puntos que bien desarrollaba la doctora pues también es nuestra responsabilidad hacer énfasis y revisar este plan de manera conjunta con nuestros jefes que nos están diciendo qué vamos a hacer en todo el año en ocasiones hay que tener mucho cuidado porque la etapa de planeación y de seguimiento no se dan y por eso también llega a pasar a mí ya me pasó lo cual no quiero que me vuelva a pasar pasó que a dos personas del equipo les bajaron el pride lo cual yo estuve totalmente en desacuerdo pero ya no pude hacer nada fue en el cambio de administración ya saben esos cambios de administración como que son huecos también no pude hacer nada pero ahora me doy a la tarea de ser proactivo y de tomar todos estos puntos en cuenta para que los académicos que participen sigan manteniendo su pride e inclusive vayan y tengan las ganas de obtener un pride mayor muchas gracias a todos perfectamente muchas gracias Israel maestro Israel si es un tema muy importante y que tenemos que asumir nosotros como técnicos y sentirnos como técnicos somos esa parte repito nuevamente de esa frase ayer me gustó mucho del talento humano que la universidad cuenta y la que lo hace la que la hace crecer la que la mantiene en esos estándares de calidad a nivel internacional el tiempo el tiempo nos come y este he estado viendo que están interactuando muy bien con con los con los este ponentes perdón aquí nada más tengo un pequeño problemilla ahí está tenemos el tiempo encima los compañeros van a estar con nosotros todavía un ratito más yo les pediría a todos sus asistentes que a través del chat logremos responder esas preguntas que ya vi que son varias ahorita el tiempo nos tiene encima tenemos una actividad enseguida y pues no me resta más por el momento agradecerles muchachos doctora Irene maestro Israel y con este reconocimiento que la universidad nacional autónoma de México la facultad de estudios superiores Cuauhtitlán y el colegio de técnicos académicos les otorga el reconocimiento a Irene Sánchez Gallen por su participación en la mesa redonda lineamientos privy oportunidades para el técnico académico en el tercer congreso nacional de tecnología con la TEC 2020 evento virtual llevado a cabo el día 24 de septiembre del 2020 en el sistema videoconferencia Zoom y Facebook Live por mi raza de la vida de espíritu Cuauhtitlán Iscali estado de México 25 de septiembre del 2020 lo firma el maestro Jorge Alfredo Cuella Rodalas director de la facultad y el químico Raimundo Garduño Monroy presidente de nuestro colegio me falla la tecnología aquí está Brasil y también maestro Israel la universidad nacional automóvil de México la facultad y el colegio de técnicos académicos le otorgamos este reconocimiento a Israel Durán Martínez por su participación en la mesa redonda lineamientos privy oportunidades para el técnico académico en el tercer congreso nacional de tecnología con la TEC 2020 evento virtual llevado el día 24 de septiembre del 2020 en el sistema videoconferencia Zoom y Facebook Live por mi raza de verdad de espíritu por mi plan Iscala Estado de México 25 de septiembre del 2020 y lo signa el maestro Jorge Alfredo Cuella Rodalas director de la facultad y el químico Raimundo Garduño Monroy presidente del colegio muchísimas gracias muchachos repito nuevamente